qué tal amigos mi nombre es alberto esquivel ya todos me conocen como canfín en el ámbito de los bolleros estamos aquí con los preparativos de las fiestas de santa helena si dios quiere hoy nos vinimos de acá a la finca de jonathan cordero que se nos cayó un árbol de quizarra para que todo quede bien claro podemos ver acá que un rayo se llevó el árbol ahí está el cobrido cayó acá no estamos contaminando no estamos contaminando el río y sacamos las chucas ahí con la señorita gracias a dios es una madera bastante dura ya probamos acá tenemos un poquito que hicimos la prueba ahorita y lo que queremos hacer es una cofadilla igual una cofadilla parecida a la de nicoya no 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 tan grande pero le di a nosotros sacar la leñita poder llevarla a la carreta y hacer una subasta para recaudar fondos para la iglesia de santa helena así que vamos a indicar exactamente fecha y hora tentativamente va a ser el 20 de agosto si dios quiere ya para que vayan preparando ustedes los compañeros bolleros la gente que nos visita vamos a tener una actividad bien bonita para el día santa helena así es que esperen nuevas noticias ya que estamos trabajando fuertemente con la intención de mantener nuestras tradiciones ya no hay gente va a ir trayendo de todo para que se venda bien oiga para hacer los que de su mitad de una vez que sin que si descargaron la carota para un tour de sagrado ánimo jugar más bonita y al duro